Con una inversión de más de 300 mil pesos, el Comité del PAN de Cotitlanizcali está renovando sus instalaciones con el propósito de ofrecer mayor atención a la ciudadanía y demostrar un nuevo rostro. Yo creo que es buena, nunca se había hecho algo por el estilo a las instalaciones, la rostro viendo bien, obviamente ahora sí que estamos arrancando el año con toda la inercia, ahora sí que bien dicen que el buen juez por su casa empieza. La sede del partido no había sido remodelada desde que se asentaron en la colonia Atlanta en el año 2000, por lo que esta obra permitirá ampliar las oficinas y recepción al tiempo de dar lugar a un salón de sesiones y auditorio. Vamos a hacer la recepción, una recepción más amplia, obviamente ya de manera más estructurada, igual vamos a hacer un pequeño salón de sesiones para las sesiones de los integrantes del comité y un pequeño auditorio en la parte de atrás que se viene para los cursos de capacitación, obviamente previendo el tema de capacitación para la próxima elección de gobernador que vamos a tener. Se tiene contemplado que la remodelación esté lista para el mes de febrero, antes de que inicie el proceso electoral para gobernador del Estado de México, mismo que aseguran saldrán victoriosos. El objetivo es ganar la elección de gobernador, obviamente renovar nuestras instalaciones, que yo espero que ya lo iniciamos, afortunadamente ya empezamos bien el año en ese sentido, pero el objetivo es ganar el municipio en el tema de la gobernatura. ¡Gracias!